6. Fácil auto. Luminosa botella de bebida con cierre de cuello ancho de la, trita material libre de paz sin sabor. Absolutamente a prueba de fugas, fácil de limpiar y prácticamente indestructible. No pretende ser la iluminación, porque este es el antialo demasiado bajo. La botella, sin embargo, se adapta perfectamente a ella en la oscuridad, por ejemplo, una tienda de campaña, para encontrar el camino y un regalo hermoso, inteligente. Número 5. Bolsillo para la botella classic. Ideal para el transporte seguro de las botellas de agua. Es simplemente elaborado si permisos también beben de la botella para llevar. La funda está equipado con un bucle sólido para la unión. Ideal para la botella Nalgene, pero también es adecuado para todos los demás tipos de botellas de agua para su uso. Número 4. Tapa de repuesto para botella Nalgene. Conjunto completo. Número 3. Packs de botellas de buena calidad, con muy buena relación calidad. Precio y super prácticas trail de montaña con los chalecos de hidratación. Caben bien en los bolsillos. Muy recomendables. Número 2. En casa uso botellas de cristal Ubic Taiwan. Htthaps2. Barra barra www Amazon. S. G. P. Product B0743JB22VZ Ref igual ppx Yo Dt B Search Así Titol y E igual U8. PSC igual 1 pero para los viajes y llevar en la mochila estaba buscando alguna que me convenciera esta, quitando que tiene diámetro mayor de lo que me gustaría, han cumplido con creces todas mis exigencias, sobre todo en el cierre, a rosca, no me interesaban las que están diseñadas para abrirse con una sola mano, y que tienen cierres más frágiles. La botella está fabricada en Eastman Tritán, el Tritán no está contiene compá, u otros bisfenoles como por ejemplo bisfenoles BPS, análogo químico del PA, tampoco contiene eftalatos, este producto fue lanzado en 2007 por Eastman, y desde el 2009 se ha introducido en el mercado médico debido a sus propiedades, actualmente es el material por excelencia en las botellas reutilizables de plástico la botella, es muy resistente, duradera, no da sabor al agua, en el tapón no hay. Número 1. Compré este producto principalmente para llevarlo a la oficina y acabar con el uso excesivo de botellas de plástico. Lo más importante para mí era que no se saliera el agua, y que no sudara ya que la llevo en el bolso con otras cosas que no quiero que se mojen. Al llevar el tapón de rosca esta función la cumple a la perfección, no se moja nada de alrededor. También la utilizo para mis clases de yoga, y gimnasio y es muy cómoda de utilizar gracias al tapón deportivo que incluye. El agua no coge sabor y se mantiene fría durante varias horas, con caliente aún no he probado. También incluye un filtro para poder ponerte frutas. Estéticamente es muy bonita, yo la cogí en gris y me parece muy elegante y con buen acabado. En definitiva estoy contenta con el producto.